Hola, estoy aquí afuera de mi casa en Zapopan, Jalisco, y voy a hacer una denuncia. Obviamente esto viene de la mafia del poder. Acaban de hablar a mi casa, hacer una encuesta donde una grabadora pregunta si fueran las elecciones del primero de julio, ¿usted por quién votaría? Número uno, Ricardo Anaya. Número dos, Andrés Manuel López Obrador. Número tres, MIR. Obviamente oprimo el número dos, Andrés Manuel. ¿Y qué creen que me responden? ¿Sabía usted que si gana Andrés Manuel va a liberar delincuentes? Esto es real. Me acaba de pasar. Obviamente me subió el corazón a mil, de coraje, y no reaccioné para poder grabar esto y poder subirlo al revés. Oprimo el número dos otra vez, porque vuelven a preguntar, sabiendo usted esto, ¿por quién votaría? Número uno, Anaya. Número dos, Andrés Manuel. Número tres, MIR. Vuelvo a oprimir el número dos. Tiene de un teléfono privado, dice privado. Si a ustedes les aparece este número, grábenlo, por favor. Tenemos que ser fuertes, que se den cuenta de la clase de basofia, que es esta mafia. Háganlo. Tenemos que unirnos los mexicanos. Y datos en las elecciones, acusados de narcotráfico, corrupción y secuestros. Presione uno si está de acuerdo con que AMLO apoya candidatos corruptos. Presione dos si no está de acuerdo con que AMLO apoya candidatos corruptos. Sabías que entre los candidatos corruptos de Morena y de AMLO se encuentra el narcotraficante Camilo Martínez, aspirante a la alcaldía de Reynosa, detenido por tener vínculos con el cárter de Boiso. Néstora Salgado, candidata senadora.